Profe Mario Trejo Te estrenas con un triunfo Y con bastantes goles Bueno, muchas gracias por la entrevista Esa era la intención De convencer a los chicos Que con la calidad que posee el plantel Tenemos que ir creciendo Tenemos que ir pensando En que este equipo tiene que ser más protagonista De lo que es Y bueno, afortunadamente se nos dio el resultado Escuché tu plática en el vestidor al principio Y vamos, parece que sí El sistema de juego lo entendieron bastante bien Los muchachos Sí, bueno, pues son cuatro días de trabajo Apenas desde que llegamos Y la verdad que encontré un grupo muy dispuesto Con mucha ilusión Con mucha intención De querer hacer mejor las cosas Y bueno, hoy afortunadamente Nos encontramos con un marcador Seis goles Se falló un penalti Se fallaron como cuatro o cinco goles más Sí, sí, caray Pero bueno, lo importante es que se llega Lo importante es que se generan Y bueno, ahora trabajar en el tema de la contundencia Para que podamos meter la mayor cantidad de goles De las que se fabrican La primera entrevista que te hice Te decía yo que Ver los resultados poco a poco Hay que ir trabajando poco a poco Pero estos muchachos lo entendieron muy bien Sin duda Ese ha sido el mensaje Tenemos que ir paso a paso Tratando de que ellos entiendan Lo que nosotros les proponemos Como modelo de juego Como idea futbolística Pero afortunadamente Bueno, pues Todo se dio Conforme lo planeamos Y bueno, a seguir trabajando El viernes nos toca un partido muy fuerte Donde creo que vamos a poder medirnos de igual en igual Esta victoria está dedicada a nuestra afición A las familias de los chicos Que siempre nos han apoyado A nuestra directiva Que siempre está muy pendiente De todos los detalles Y a seguir sumando Con este marcador Esperemos que la afición regrese Hoy hubo poca afición Sin duda Se los digo a los chicos Nosotros somos generadores de pasiones Y tenemos que hacer que nuestra gente vuelva Pues muchas gracias Y mucho éxito Muchas gracias Saludos